Bavia desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command de la Primera Guerra Mundial en esta interesante partida que estamos librando en este mapa Mundi. Bueno, vamos allá, tenemos, nos llega alguna guarnición austriaca, ya una guarnición lituana, el Koenig-Albert, un granut. Y nos vamos también con Japón. Me han comentado, y tienen razón, que de Japón, con la artillería que se nos viene, tenemos solo uno de reconocimiento para marcar al enemigo. Mientras que cazas tenemos dos. Así que vamos a gastar con Japón un poco de dinero en comprar uno de reconocimiento. Venga, sale caro, pero creo que puede ser interesante. Vale, vamos a ver. No, vamos a ver si comemos este. Sí, vamos a ver si nos comemos este. Entonces lo marcamos. Artillería pesada. Otra vez. Fuego literal ahora, venga. Muy bien. Muy bien. Venga. Un poquito más, venga. Buah, no me digas que la tengo sin seleccionar. Esta es la que tenía así. Cachis, que fallo. Vale, vamos a ver. Vamos a soltarte a ti. Vamos a cogerte a ti, ¿eh? Porque tú llegas estirándote hasta aquí. Venga, vamos a poner esto ahí. Bueno, ya va a ver si con este podemos coger el sitio. Sí, podemos. Lo que no me va a dejar... Oh, me deja trincherarme. Ideal. 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 Después habrá que ir a por ti, ¿eh? Bueno, aquí caña. Muy bien. Espera. Espera. Este hay que modernizarlo, ¿eh? Vale. Esta arma de artillería... Me la llevo. ¿Dónde estás? Aquí. Sí, creo que por ahora nos vamos a concentrar aquí. Me la llevo. Ahí. Bien. Es que esto es un pantano. No me quiero meter en un pantano. A ver, te cambiamos. Vale. Hay que hacer este pequeño cambio. Ojo, este no lo tengo ni modernizado. ¿Vale? Vale. Bueno, Japón por aquí ha liquidado. Nos vamos acá. ¿Vale? Vale. Venga, ahí. Vale. Vale. te tenía que haber cogido y no te he cogido fallo mío Japón, ¿puedo investigar algo Japón? no, pero sí que podíamos ir ya venga, poco a poco gastando en estos no vaya a ser que haga falta venga venga y este vale, Japón, hecho nuestros amigos turcos bien, aquí quietos muy bien mhm, 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 mhm hasta ahí estos quietos vale, venga venga, vamos a liquidar este muy bien mhm, 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 mhm y Voy a hacer un cambio aquí, a ver si... Muy bien. Portisanos. Cubrimos. Tenemos algún turco que venga. No. Bueno, pues ahí habrá que poner... Algo, vale, venga, vamos a por este. Vamos a por este. Bueno, buen avance Vale, bien, tu para acá, tu para ahí, tu para acá, tu, vamos a darte un élite Bueno, nuestros amigos turcos, ¿pueden investigar algo? No Algo que nos interese comprar con los turcos Bueno, vamos a ver Bueno, no se me ocurre que comprar con ellos, así que... ¿Le queda artillería por comprar? Pues sí Guardería No, tú para atrás... Vas a cubrir... Y tú... Vas a cubrir... Aquí ¡Hala! Cubierto Vamos a hacer una salida No entiendo qué hacen estos por aquí, sin desembarcar en ninguna parte No lo entiendo Juro, atrás... Una trinchera Vale, turcos está Los austríacos Vale, veamos... Vale, veamos... Tú te quedas por ahora ahí... Tú ocupas este sitio... Todos estos, venga... Todos estos, venga... Y... Esto... Muy bien... Muy bien... Venga, vámonos aquí... ¡Vamos! Ok, vamos a ver... P theater Tres Ok, listo... Y... Y... Oh... Vale, resguardado. En Sebastopol hay algo seguro. A ver, Partisanos. Cubierto, 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 por este. Vale, venga. Ahí. Vale. Vale. Y vale. 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 lo movemos más tarde. Avancemos este. Bueno. Vale. Este tengo que eliminarlo. Tengo que eliminarlo simple y llanamente porque me he liado. Recupera. Fallo tonto, eh, fallo tonto. Espera, antes de nada. Investigación con los austriacos que no hemos investigado. Compras con Austria-Hengría. Ok, yo tengo que ir. ¡Suscríbete! 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 Vale. Bueno, bien. Ese muere. Aguantó más de lo que pensábamos. Vale, ahora sí que murió. Aguantó más de lo que pensábamos. Aguantó más de lo que pensábamos. Aguantó más de lo que pensábamos. Cambiamos por este. Aguantó más de lo que pensábamos. Aguantó más de lo que pensábamos. ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Aguantó más de lo que pensábamos. Aguantó más de lo que pensábamos. Aguantó más de lo que pensábamos. ¡Hala, nos lo comimos! ¡Hala, nos vemos! ¡Hala, nos vemos! Bueno, a por burdeos. No tengo artillería. Vale, que haya la primera. Bloqueamos aquí. ¡Liquidado! Muy bien, venga tú. Recupera un poco. Venga, esto. Vale, estos no están en guerra con los italianos. ¡Vamos! ¡Vamos! Fuego. Venga, no nos lo pensemos. Todo cogido. Sí. Vamos a ver si matamos esa. ¡Ay, qué pena! ¿Por qué no puedes disparar? ¡Vamos! ¡Vamos! No podemos investigar, así que compramos. Y ahora me voy a Francia, que lo tiene todo. ¡Vamos! 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 Dice... Madre mía. Con el mal tiempo de esto, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale Venga, atincharemos un poco Este le podemos recuperar No mucho, eh, no mucho Venga, lanzamos un ataque Bueno, bien Nos queda este Vale, vamos a meter aquí Hacia el Eiro Un destacamento alemán, eh Mira aquí dónde está este Pasemos turno Algo le he pasado a Rusia Pero no sabemos el qué Bien, veamos Qué nos hacen ellos Vamos a ver en breve Bien, veamos No, no, no. No estamos en guerra. Bueno, ese destructor se suicidó solo. Bueno, vamos a pararlo un poco porque creo que no va a hacer nada hasta dentro de un cachito. Sí, sí que está haciendo algo, está moviendo aquí, así que vamos a verlo. No, no. No, no. No, no. 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 No, no, no. Bueno, esos quedan a tiro para el siguiente turno. Los italianos italianeando. ¡Ey! ¡Ey! Hombre, eso, sin artillería. La cuestión es que ahí tenía una artillería pesada. No se ha hecho daño ahí, ¿eh? No se ha hecho daño. ¡Uy! ¡Ay, qué bien, qué suerte! ¡Ay! 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 Esa unidad de guerrilleros ha muerto. ¡Ay! 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 Ahí estamos un poco cercados. Bueno, tengo aquí arriba una unidad austríaca cercada a la que habrá que tratar de salvar, estos que se morirán solos de puro asco. Bueno, no va por Bandarabás. Bueno, no va por Bandarabás. Bueno. Bueno. Bueno, no va por Bandarabás. Bueno. 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 No, no, no. No, no, no. Pero esto ya chicos lo vemos en el siguiente turno. Ahora ya sin más se despide Pavia desde Cantabria.